¿Qué pasa gente? Os traigo la ubicación de la señorita Madame Nazar, hoy día 12 de octubre y bueno, la traigo muy tarde la ubicación porque son las 4 de la tarde y este vídeo yo lo suelo subir por las mañanas, tempranito, así cuando me levanto, pero es que hoy me levanto muy tarde a la noche me acuesto tarde y hoy me levanto muy tarde Bueno, San Luis River, encima del río San Luis, aquí donde esto que parece un chocho pues aquí tenemos a la señorita Madame Nazar, en New Austin, ¿vale? Esta ubicación ya la hemos visto varias veces Así que nada gente, perdonad por subir el vídeo tan tarde, pero bueno, ya está Un saludo y hasta pronto